qué tal compañeros qué tal compañeras comunidad de planeta deporte como estáis bienvenidos bienvenidas soy Jordi Gil ya sabéis que me encanta estar aquí todos los días sin falta disfrutando de la magia del deporte y en este caso volvemos al boxeo porque vamos a hablar de Tyson Fury campeón del mundo de los pesos completos pesos pesados y es que ha tenido un gesto bonito habitualmente cuando hablamos de Tyson Fury lo hacemos por dos motivos básicamente por su fenomenal despliegue deportivo en el cuadriátero os acordáis ante Wilder no hace mucho lo hablamos aquí y lo disfrutamos aquí también o también hablamos de Tyson Fury para comentar polémicas varias de diferente naturaleza porque Tyson Fury es un tipo que le gusta la marcha pero hoy vamos a hablar de algo diferente porque Tyson Fury ha tenido un gesto bonito bonito os acordáis hace más o menos un año se enfrentó en Las Vegas a Otto Wallin y en el tercer round Wallin le golpeó su ceja derecha a Tyson Fury le hizo un corte impresionante de centímetros prácticamente podías ver el hueso del cráneo luego se intuía era un corte que sangraba era un corte complicadísimo pero ya estaba el el Katman de un tipo que que aparece en los momentos más complicados ya sabéis que el boxeo un corte importante habitualmente es sinónimo de que la pelea se tiene que parar si no se detiene la hemorragia en este caso Capetillo que era el Katman logró lo que parecía imposible que era detener la la impresionante hemorragia que tenía Tyson Fury en su en su ceja derecha con el tema del coronavirus las cosas a Capetillo no le han ido demasiado bien de hecho Jorge Capetillo tuvo que cerrar su gimnasio algunos negocios no le funcionaron un combate en el que tenía que participar se canceló dejó de entrar dinero y bueno pues lo estaba pasando francamente mal cuando de repente apareció Tyson Fury se acordó de él se acordó de él le llamó y le envió una una suma de dinero no se sabe cuánto es para que pudiera recuperarse del golpe de que estaba sufriendo por consecuencia del coronavirus que nos está golpeando a todos también a Capetillo pero es un fútbol que lo tiene grabado tatuado en su piel aquel día sigue invicto en gran parte porque Jorge Capetillo logró detener aquella hemorragia si no sabéis de lo que estoy hablando si no recordáis aquella imagen si os habéis despistado buscar en youtube Tyson Fury Otto Walling y veréis esta imagen porque la brecha es impresionante y que no se detuviese el combate son varios motivos por los que no se hizo uno de ellos era porque a Tyson Fury una mega estrella porque estaba en juego su récord imbatido y porque al final pasaron los rounds ganó por puntos Tyson Fury y ya hizo demasiado pasaron los rounds y como la hemorragia se contuvo el árbitro permitió continuar luchando peleando combatiendo a Tyson Fury que no hizo un gran combate para ser quien es pero dadas las circunstancias ya hizo mucho en acabar el combate y ganarlo porque lo dicen históricamente lo han dicho muchísimos boxeadores cuando tienes una brecha de esas características te descentras ya no estás de alguna manera no estás centrado en lo que sería la parcela deportiva estás pensando en el corte en la sangre en si el árbitro va a detener la pelea estás un poquito out Tyson Fury logró enderezar el combate se llevó la victoria a los puntos y ahora se acordó de la persona que hizo posible todo aquello compañeros compañeras mirando si os acordáis o no lo visteis comentarios ya lo sabéis como siempre gracias por acompañarme disfrutar muy pronto renowned y y Gracias.